Produce 101 Produce 101 fue un programa de supervivencia desarrollado por Mnet en el año 2016. Consistía en una competencia entre 101 aprendices, de las cuales 11 iban a ser seleccionados para debutar en un grupo proyecto de un año de duración. Consta de 11 episodios que duran una hora y media cada uno. Comenzó a emitirse en enero del 2016 y finalizó en abril del mismo año. En este video les traigo un resumen de todos los episodios y al final vamos a hablar sobre la polémica de manipulación de votos y sobre otras cosas algo turbias que se revelaron una vez que el programa terminó. Episodio 1 Comenzó con la introducción del conductor de reality, Jang Ken-suk, en donde explicó que las aprendices que participarían eran de 50 empresas diferentes. También dio a entender que el público serían los que producirían al grupo, ya que el programa no tenía jueces, al público lo llamaban los productores. Luego se presentaron a las 101 participantes y se indicó cómo votar y que desde ese momento se podía hacer. Las participantes comenzaron a ingresar de a grupos, dependiendo de las agencias bajo las cuales se encontraban, y se sentaron en diferentes lugares. Había 101 sillas y una especial en la cima. Hubo muchas empresas, algunas para nada conocidas y otras bastante populares. También hubo chicas que ya habían debutado como las chicas de Tia. Por parte de la agencia Double Kick fue Changmi, que desde el primer segundo se mostró con mucha confianza, y fue la única que se animó a sentarse en el asiento que estaba en la cima. La última en entrar fue la aprendiz de JYP Entertainment, Zomi. Ya todos los asientos estaban ocupados, así que ingresó el conductor, y le hicieron como una mini promo ahí que no nos interesa. Mostraron cómo le explicaron el desarrollo del programa. Explicó que habría 5 misiones en total, y les advirtió que el público sería quien les daría su puesto. Continuó con la presentación de las mentoras, entre las que estaban Ka-hee y Bae Jong-yoon como mentoras de baile, Zia y Kim Sung-gun de Gekanto, y Chita como mentora de rap. Y comenzaron las presentaciones de las participantes. Las mentoras les darían clasificaciones, de la A a la F, sin incluir la E, a partir de las que se formarían grupos para dar distintas clases. Aunque estuviesen en la misma agencia, no quería decir que clasificarían en el mismo grupo, era algo individual. Durante las audiciones, se presentó Sojie, quien era de una agencia de actores, solo había entrenado por 3 meses y para ser actriz, así que se metió en la competencia sin ninguna experiencia previa en canto y baile. Cuando le tocó a Zomi dar su presentación, las mentoras comentaron que no cumplió con sus expectativas, pero de todas formas clasificó en el grupo A, por lo que las demás participantes se sorprendieron y comenzaron a murmurar que, por ser de JYP Entertainment, podría tener favoritismo. Al final del episodio mostraron las clasificaciones del momento, pero no estoy muy segura en qué se basaron, porque el programa no fue en vivo. Episodio 2 Al comienzo del episodio, las participantes estaban en un auditorio y les mostraron las posiciones. Luego continuaron mostrando las presentaciones, entre las que destacaban las chicas de Fantaggio Entertainment. De ellas se reveló que Joo Young residió al centro de la canción del programa, a pesar de que clasificó en el grupo D al comienzo. También en este episodio fue la presentación de Chong Ha. Primero se presentó con su compañera de agencia, le preguntaron cuál era su especialidad, y le pidieron que baile una improvisación. De ahí salió el baile icónico de Beyoncé. Cuando las presentaciones terminaron, les dijeron a las participantes cuál sería la canción del programa, y les indicaron que tendrían una semana para prepararse y presentarse en vivo. El presentador les explicó que las posiciones en el escenario dependerían de su clasificación. Las del grupo A serían quienes tendrían más líneas, además de estar en el centro, mientras que las del grupo F solo estarían como bailarinas de respaldo. Pero eso se revelaría luego de tres días, así que en ese momento aún tenían tiempo para cambiar su clasificación, porque tendrían clases de canto y baile en la que serían observadas. Luego se mostró cómo las participantes se acomodaban en sus dormitorios. Cada grupo tenía un color determinado. El grupo A era rosa, el grupo B amarillo, el C celeste, el D verde y el F gris. También leyeron las reglas, entre las que estaban no usar celulares y no comer comida comprada afuera. Acto seguido se mostró cómo todas las participantes, ya organizadas por clasificación, practicaban la canción Pick Me junto a sus mentoras. Al día siguiente comenzaron con sus clases. Cada grupo tenía horarios diferentes. Mostraron la práctica de baile del grupo F, en donde la protagonista fue su G. Luego la práctica de canto del grupo A, con una energía opuesta a la del grupo anterior. Allí a las chicas les costó alcanzar las notas altas. Continuó con las clases del grupo C, de canto y de baile. Este grupo eligió una líder, Cati, la mentora medio que las cagó a pedo. Luego, durante unas entrevistas, la mayoría de las miembros del grupo C opinaba que iban a bajar de categoría, lo que entristeció a la líder. Continuaron con la práctica de baile del grupo D. Acá la protagonista fue Jiu Young, porque al separarse de sus compañeras de agencia, se sentía sola y no podía acercarse a los demás fácilmente. A eso le siguió la práctica de canto del grupo B. Desde el comienzo del programa, intentaron hacer una rivalidad entre dos chicas, Seo Jung y Ya Seul, porque solían estar en el programa Superstar K. También mostraron su práctica de baile. Mostraron la práctica de baile del grupo A, en donde la mentora también las cagó a pedos. Acá la protagonista fue Se Jong, porque le costaba aprender los pasos. Continuaron mostrando el entrenamiento de las chicas del grupo F, en donde demostraron ser un grupo con mucho apoyo mutuo. Para ser re-evaluadas, todas debían grabar su presentación de la canción y la coreografía individualmente. Recordemos que una regla era la prohibición de celulares, pero durante este episodio se les devolvió a cada una su celular para realizar una llamada. La mayoría llamó a sus padres. Fue un momento emotivo. Luego se mostró el proceso en que las mentoras, junto al conductor, revisaban las grabaciones de las participantes para re-evaluarlas. Se juntaron los grupos y se anunciaron las nuevas posiciones. El episodio terminó mostrando las posiciones del 1 al 101 nuevamente y un adelanto de lo que sería el próximo episodio. Episodio 3 El tercer episodio comenzó con las participantes escribiendo en un diario, algunas de ellas contando sus experiencias con el programa, y luego continuaron con la re-evaluación de los grupos. Hubo gente que subió de nivel y personas que bajaron. Finalmente, los grupos quedaron así. Continuaron con los ensayos de la canción Pick Me en el escenario. Se mostró cómo se eligió quién estaría en el centro. Las candidatas eran las participantes del grupo A, pero ellas debían votar, y la ganadora fue Yu Young. Se mostró el momento de la presentación en vivo en M Countdown. Luego de eso, aún estando en el escenario, se anunció que tres chicas habían abandonado la competencia, y medio como que se las cagó a pedo, porque les dijeron que había personas que no tenían la voluntad suficiente como para ser parte del programa, terminando con esto. Pero las mentoras le dieron palabras de aliento, y nadie se fue. Las participantes estaban en una gran sala esperando al conductor. Cuando él llegó, anunció que comenzaría la segunda misión, en la cual habría eliminación. Sería una batalla de baile en grupos de hasta 5 miembros. Las ganadoras recibirían 1000 puntos adicionales, que las ayudarían en el posicionamiento final. Además, se les avisó que quienes queden por debajo del puesto 62, serían eliminadas. Se les mostró las canciones. Había 10, y se formarían 20 grupos, por lo que cada canción sería interpretada por dos grupos. Las miembros del grupo A podían elegir a quienes querían en su equipo, y qué canción querían bailar. Para elegir la canción, debieron correr hacia el cartel. Algunas tuvieron que luchar. Continuaron eligiendo a las miembros de cada grupo. Luego, cada uno de estos debía elegir las posiciones que tendrían, y comenzaron a practicar. A un grupo en particular la llamaban Las Vengadoras, e interpretarían la canción Into the New World, The Girl Generation. Era el grupo que más expectativas generaba, pero Zombie debió abandonar el ensayo para ir al hospital, porque le dolía el estómago. El día de los enfrentamientos llegó. Hubo mil personas que asistieron, y quienes serían las encargadas de votar. Debían elegir solo a una miembro de cada grupo, y al final se sumarían los votos que recibieron las chicas de cada grupo, para ver cuál fue el que recibió más votos en general. Para la clasificación final, incluirían los votos hechos en internet. Las primeras en presentarse, fueron quienes interpretarían I Don't Know, de Ipink. Se mostró la práctica y presentación de ambos grupos. El grupo 1 no pudo con la nota alta. Se dio inicio a la votación en vivo, y el equipo 2 fue el ganador, sumando mil puntos. Continuaron con los grupos que interpretarían Posh Posh, de Seastar. Nuevamente se mostraron los ensayos y las presentaciones. El equipo 1 se consagró ganador. Le siguieron las chicas que interpretarían Fire, de 21. El público votó y el grupo 2 ganó. Continuaron los grupos que cantarían Into the New World, de Girl Generation. Se mostró su presentación, pero los resultados se guardaron para el episodio siguiente. Para terminar, se mostraron nuevamente las posiciones de las chicas. Episodio 4 Lo primero que se mostró fue la presentación del grupo 2, llamado Las Vengadoras nuevamente. De ahí salió esta escena que se hizo viral. El grupo 2 resultó ganador. El otro grupo lo sintió injusto, porque se habían cometido errores, pero las chicas eran reconocidas y populares, así que recibieron más votos. Por ejemplo, Somi recibió 118 votos. Continuaron mostrando que se unió una nueva participante, Eunji, así de la nada. Según explicaron, no pudo participar antes por una enfermedad. Ella era parte de un grupo que interpretaría una canción de FX. Mostraron la preparación de las chicas que interpretarían Hot Issue, canción de 4 Minutes. Mostraron la puesta en escena y el equipo 1 resultó ganador. Le siguieron los grupos que interpretarían A, de After School. Resultó ganador el equipo 1. Luego de ellas estuvieron los grupos que presentarían Bad Girl, Good Girl, de Miss A. Ganó el grupo 2. Seguimos con las presentaciones. Ahora le toca a las chicas que interpretarían Break It de cara. En uno de estos grupos quedaron las chicas que nadie eligió. Se presentaron y resultó ganador el grupo 2 por solo un punto. Le siguieron las chicas que presentarían La Chata, de FX. Ganó el grupo 2. Y la última presentación fueron las chicas que interpretarían Irony, canción de Wonder Girls. El grupo 1 reunió más votos. Luego se anunciaron las posiciones de las participantes. Del puesto 1 al 97. Sin agregar los puntos que se llevaron las ganadoras de los enfrentamientos. El primer puesto se los llevó Sejong. Se anunció que las personas podrían votar por internet. Y el próximo programa serían las primeras eliminaciones. Episodio 5. El episodio comenzó con las participantes en una sala de conferencias. En donde el conductor les dio una charla motivacional. Luego se dio inicio al anuncio de posiciones. El cual fue llevado a cabo con otros 3 presentadores como comentaristas. Que quedaron medios colgados y después nunca más los volvieron a llamar. Para ese momento habían pasado 2 meses desde el inicio de la competencia. Así que decidieron mostrar como escenas que no se habían transmitido. Como cuando fueron al hospital para recibir vacunas. O como las despertaban dándoles tiempo límite para prepararse e ir a entrenar. La entrenadora preguntó quién quería bajar de peso. Y pasó una por una tocándoles la panza y separándolas del resto. Les dijo que les tenía preparada una dieta especial. Luego mostraron una clase de yoga. Se dio inicio al anuncio de posiciones. Empezando por el puesto número 60. Recordando que continuarían en el programa quienes estén desde el puesto 1 hasta el 61. Se anunciaron quienes estaban ubicadas del 51 al 60. Siguieron con los que quedaron del 41 al 50. Cortaron el anuncio con otros clips. Esta vez de una broma de cámara oculta que les hicieron. En donde una chica debía llevar packs de botella de agua. Para ver quienes la ayudaban. La segunda prueba era dejando gaseosa volcada en el piso. Para ver quién la limpiaba. La tercera broma era dejar caer una cámara durante una entrevista. Para ver las reacciones de las participantes. Siguieron con los anuncios de las posiciones. Del 31 al 40. Quedaban 66 chicas sin llamar. De las cuales 30 pasarían. Y 36 serían eliminadas. Continuaron con las posicionadas. Del puesto 21 al 30. Volvieron a intercalar los anuncios con video de las chicas. Esta vez en donde las participantes votaron a la más bonita. La más votada fue Pinky. Continuaron con los anuncios. Desde el puesto 20 al 12. Luego de eso solo quedaban 12 personas más. Que continuarían en competencia. Una por una se revelaron las 11 mejores. 11 Sujie. Décima estuvo Suyong. Novena Nayong. Octava Chaeyong. Séptima Dani. Sexta Hachi. Quinta Mina. Cuarta Pinky. Tercera Yuyong. Segunda Somi. Y primera Sejong. Por último se anunció quién ocuparía el lugar 61. Es decir, la última en continuar en competencia. El episodio terminó con la despedida de las participantes que debían abandonar la competencia con aquellas que lograron sobrevivir. También se mostró un adelanto de lo que sería el próximo episodio. Y ahí se incluyó esta escena de Somi. De la que después nos enteramos que fue todo actuado y nunca se peleó con nadie. Episodio 6. El episodio comenzó con las aprendices del top 11 recibiendo zapatillas de regalo. Luego todas las participantes se reunieron para recibir la siguiente misión. Pero antes el conductor les anunció que esta vez solo continuarían en competencia quienes logren posicionarse del puesto 1 al 35. La tercera misión fue titulada Misión de posición. Debían elegir una posición. Canto, rap o baile. Debían organizar todo la presentación. Arreglos vocales y coreografía para presentarla ante el público. El premio serían 100.000 votos adicionales. Tenían 13 canciones para elegir. 6 para quienes querían ser vocalistas. 4 que eran para crear coreografías. Y 3 de rap. Eligirían una por una. Comenzando por Sejong. Quien era el primer puesto. Poco a poco las posiciones se fueron minimizando. Porque cada grupo tenía un límite de miembros. Una vez que todas tenían un grupo les dieron una semana para prepararse. Cada grupo debió organizar la división de líneas. Elegir si iban a hacer la misma versión de la canción o si iban a cambiarle el estilo. Y organizar la coreografía. En esta instancia la competencia se volvió más intensa. Por lo que algunas chicas se volvieron codiciosas y no se conformaban con las decisiones de su grupo. Llegó el día del evento. Se citaron a mil personas para presenciarlo. El método para votar era el mismo que la vez anterior. Podían votar solo a una chica o directamente no votar. Luego se sumarían los votos de internet. Las primeras fueron las chicas que cantarían Monster de Big Bang. Cuando terminaron no se les mostraron cuántos votos recibieron sino en qué posición quedaron. La ganadora fue Lee Soo-min. Siguieron las chicas que cantarían Day by Day del dúo Tashine. Se mostró cómo las participantes votaron para elegir a la mejor vocalista. Y la más elegida estaba en este grupo. La que recibió más votos fue Yeun-jung. Les tocó a las chicas que interpretarían Call Me Baby de EXO. La más votada fue Yesul. Continuaron con Me Gusta Stoo de G-friend. Fue un grupo que le costó mucho organizarse. Las mentoras las regañaron porque parecía que practicaron por separado. Quien recibió más votos fue Seon. A ellas le siguieron las chicas que interpretarían My Best. Una canción que ninguna conocía. Pero terminaron conmoviendo a muchas personas. Kang Si-ra fue quien recibió más votos. Las siguientes en presentarse fueron las que eligieron la canción Young-hwa Bright de Zion-T. La que recibió más votos fue Se-jong. Quien en ese momento era el puesto número uno. Como todo el grupo de canciones dedicadas a las que querían ser vocalistas habían pasado, se anunció cuántos votos recibieron cada una. Y quien recibió más votos en general fue Se-jong. Por lo que recibió los 10.000 votos extra. Episodio 7. En este episodio continuamos con las presentaciones. Empezando por las de rap. Primero pasaron las chicas que interpretarían Rhythm Tha de Icon. Quien recibió más votos fue Shin. Luego se mostró al grupo de chicas que eligieron interpretar canciones enfocadas en el baile. Las instructoras las hicieron tener un enfrentamiento amistoso. Continuaron las chicas que eligieron Growl de EXO para bailar. En este grupo quedaron las chicas que tenían la posición más baja, pero afortunadamente lograron entenderse y organizar una coreografía rápido. Quien recibió más votos fue Se-jong. A ella le siguieron un grupo que interpretarían la canción de rap You Look Good de Verbal Jint. La chica que estaba en el puesto 61, I-jong, era parte de este grupo. Ella era vocalista, pero no le quedó otra que elegir una canción de rap. Quien recibió más votos fue Hyun-gun. Luego pasaron las chicas que bailarían Full Moon de Sun-mi. Durante el ensayo las mentoras pidieron salir a hablar en privado luego de observarlas, lo que generó algo de tensión porque nunca lo habían hecho. Les dijeron que no se veían bien juntas y hablaron con So-je, porque ella había demostrado que le costaba mucho bailar, pero aún así eligió una canción de baile para la competencia. De todas formas, dijeron que las ayudarían a mejorar y practicaron junto a las mentoras. Al final, So-je obtuvo el primer lugar. Siguió un grupo que interpretaría Turtle Ship, canción de rap. En este grupo hubo inconvenientes al momento de decidir quién sería la rapera principal, lo que terminó con una miembro no ayudando mucho por estar ofendida. Y So-yeon, quien actualmente es líder de G-Idol, le cantó la aposta. Fue totalmente frontal, por lo que la chica que estaba ofendida le explicó que todo comenzó cuando en voz bajita dijo que quería ser la del centro, pero So-yeon inmediatamente dijo que lo haría ella. A lo que todas le respondieron que no la habían escuchado. Fue algo gracioso, porque la chica estaba ofendidísima. Quien recibió más votos fue Jang So-yeon. Mostraron cómo luego los resultados, So-yeon se descompuso de los nervios. Al finalizar, las presentaciones de rap mostraron que quien recibió más votos en general fue Hyun-gun, llevándose los 10.000 puntos extra. Aún faltan dos presentaciones. Las que continuaron presentándose fueron las chicas que bailarían Say My Name. En este grupo también hubo muchas diferencias al momento de ponerse de acuerdo sobre las posiciones de cada una. Quien recibió más votos fue Kang Mina. Y finalmente, el grupo que bailaría Bang Bang de Jessie J. Nuevamente las apodaron las Vengadoras 2, porque las más populares del programa estaban en él. Zombie fue la coreógrafa y elegida como el centro. Mostraron cómo las participantes votaron a quien creían que era la mejor bailarina. Y Jung-hwa recibió más votos. Y como no vi esta presentación antes, por favor, fue perfecta. Hasta el público les pedía una vez más. Al momento de revelar quien recibió más votos, todas se sorprendieron al ver que en Jung-hwa quedó cuarta. Finalmente, quien recibió más votos fue Joo-young. El conductor les reveló quién fue que recibió más votos en general entre los grupos de baile. La ganadora de los 100.000 puntos extra fue Kang Mina. Episodio 8 El episodio comenzó con las chicas teniendo una clase de inglés, en donde imitaban a frases populares, como esta de Jessie. No somos un equipo, esto es una competición. Pero luego se dio inicio al nuevo anuncio de posiciones, recordando que esta vez solo sobrevivirían 35 participantes, siendo eliminadas 26 de ellas. Antes se les comunicó la nueva misión. Debían prepararse siendo 61 chicas, pero las presentaciones serían luego de la eliminación, por lo que 26 de ellas practicarían, prepararían la presentación y todo, pero no podrían presentarse. Se reveló que el grupo ganador de esa ocasión recibiría 150.000 votos extra. Para la misión, habían producido 5 canciones con 5 conceptos distintos. Les presentaron las canciones y cada uno fue pensando qué canción elegir, ya que solo 14 podrían estar en una canción. Y si superaban esa cantidad, la primera en elegir la canción sería quién decidiría qué persona abandonaría el grupo. Para elegir primero, llamaron a las 3 chicas que habían resultado ganadoras de la misión anterior para jugar piedra, papel y tijera. Ganó el equipo de vocal, así que ellas, en orden de la cantidad de votos que habían recibido en la misión anterior, fueron eligiendo. 6 chicas eligieron 24 Hours. 5 chicas eligieron No Matter What. 18 chicas eligieron In The Same Place. 16 chicas fueron por Fingertips. Y otras 16 eligieron Jump Jump. 3 grupos debieron eliminar a miembros por haber superado la cantidad. Suión estaba en el grupo de Fingertips, pero decidió abandonarlo a voluntad propia, porque decía que se vería fea junto a las demás miembros. Mostraron cómo recibió comentarios que decían talentosa pero fea, no quiero verla. Y cómo eso la afectó. Los grupos comenzaron a conocer las canciones y a practicar. Del grupo de 24 Hours, Risa fue quien tuvo más inconvenientes a la hora de aprender los pasos. Pero sus compañeras la ayudaron mucho y terminó recibiendo cumplidos de la mentora. En el grupo de Fingertips hicieron mini audiciones entre ellas para decidir con qué parte se quedaba cada una. En el grupo que eligió Don't Matter no la estaban pasando bien. Había muchas chicas con rangos bajos que estaban desanimadas porque especulaban que seguirían antes de la presentación. Las chicas que eligieron Jum Jum votaron porque Suión sea la líder y realmente se lucieron durante el ensayo. El grupo de In The Same Place también hicieron audiciones entre ellas para elegir qué puesto le tocaría cada una. Finalmente volvió el anuncio de posiciones. Comenzaron por las que quedaron desde el puesto 27 al 34. Luego le siguieron las que quedaron del 20 al 26. Quedaban solo 20 leudares y 46 chicas. Así que siguieron los anuncios. Ahora de las que quedaron entre el puesto 12 y el 19. Continuaron con el top 11. Onceava quedó Nayoung. Décima, Gyeongjung. Novena, Chaeyoung. El puesto 8 fue para Suje. El 7 para Dooyoung. El 6 para Pinky. Kim Nayoung quedó quinta. So Mi, cuarta. Mina, tercera. Yo-yung, segunda. Y Se-young quedó primera por segunda de seguida. Finalmente anunciaron quién estaba en el lugar 35. Luego hubo un momento emotivo en donde las chicas se despidieron de sus compañeras que debían abandonar la competencia. Episodio 9. Reunieron a las 35 sobrevivientes para anunciarles que durante la presentación de la misión habría 3.000 espectadores votando en vivo y que las participantes del equipo más votado recibirían 150.000 votos extra. Luego de las eliminaciones, algunos grupos debieron reorganizar la distribución de las canciones, ya que podría haber 7 miembros en cada una. El grupo de In The Same Place justo quedaron 7, así que no hubo cambios. En el grupo de Fingertips debían cambiarse 4 personas y el de Jump Jump 2. Las mismas miembros debían votar anónimamente quién debía irse. Luego las chicas, que tenían la posición más alta de las canciones 24 Hours y Don't Matter, eligieron entre las participantes que se quedaron sin canción. Luego mostraron las preparaciones de cada grupo. Cuando las chicas de In The Same Place estaban ensayando, recibieron la visita del productor de la canción, Ji Young, del grupo B-104. Le mostraron lo que tenían preparado. Después, el resto de sus compañeras también fueron a conocer a Laida. Del grupo Don't Matter, solo 3 habían sobrevivido a las eliminaciones, por lo que al comienzo de los ensayos estaban algo desanimadas. Durante las prácticas hubo momentos de tensión. Llegó el día de las presentaciones. Esta vez habría 3.000 personas presentes en el público. Las primeras en pasar fueron las chicas que interpretarían 24 Hours. Mostraron el proceso de grabación, donde se destacó In Sun. Se presentaron y pasaron al otro grupo, que eran las chicas que interpretarían Fingertips. Durante la grabación fueron felicitadas por el productor, ya que fue una grabación corta, pero cuando le mostraron la coreografía lamentora, fueron regañadas. Se presentaron y pasamos a Don't Matter. Mostraron el proceso de grabación y su presentación. Siguieron las chicas que interpretarían Yum Yum. Mostraron cómo celebraron el cumpleaños de Zombie y cómo trabajaron en el estudio de grabación. Luego de que se presentaron, llegó el turno de las chicas que interpretarían In The Same Place. Tuvieron algunas trabas al momento de grabar la canción. Y luego del ensayo general, Sujie estaba muy nerviosa. Pero en la presentación resultó todo excelente. Inclusive los demás productores les dijeron cumplidos. Cuando terminaron todas las presentaciones, las personas debieron retirarse y votar a través de urnas por su grupo preferido. Luego, personal del staff contó los votos dentro de cada una. Llegó el momento de mostrarles a las participantes el ranking de los grupos. 24 Hours quedó en quinto lugar. Don't Matter quedó cuarto. Fingertips quedó tercera. Y con una diferencia de 30 votos, Yum Yum quedó segunda, dejando a In The Same Place en el primer puesto. Ganando así un extra de 150.000 votos. Episodio 10 El anteúltimo episodio comenzó con las participantes asistiendo a una clase de maquillaje. Luego, a una clase de locución. Mostraron cómo las participantes votaron por las 5 mejores aprendices. Quinta fue Lee Soo-young. Cuarta fue elegida Chung-hwa. Tercera So-mi. So-yeon fue segunda. Y Pinky como número uno. Y comenzó el anuncio de posiciones. Esta vez, solo pasarían 22 chicas. Por los que 13 serían eliminadas. Antes de eso, mostraron cómo las participantes asistieron a una clase de una entrenadora para curar la mente. En donde algunas chicas expresaron sus preocupaciones. Fue un momento emotivo. Volvieron al anuncio de posiciones. Anunciaron una a una. Hubo varios cambios de posiciones inesperadas. El top 11 quedó formado por Soo-young, Ryong-jung, Na-young, Keri, Cha-hyun, Soo-jae. Y antes de continuar con los anuncios, mostraron cómo las participantes le dedicaron unas palabras a los productores, o sea al público, y al conductor. También mostraron una tanda de preguntas. Luego siguieron anunciando los últimos puestos del top 11. Jung-hwa quedó quinta. Soo-jae cuarta. Soo-hyun quedó tercera. Y con una gran diferencia de votos, Zombie quedó primera y Se-young segunda. Por último, se revelaron las posiciones de las chicas que no clasificaron. Llegando a las últimas dos que fueron llevadas al escenario para revelarles quién permanecería en competencia. Para revelar la última misión, las participantes se reunieron en un lugar. Para ese momento, habían pasado cuatro meses desde que inició la competencia. La devaluación era llamada Canción Debut, y las participantes deberían presentarse en vivo. Les mostraron la canción, las partes ya estaban repartidas. Una voz principal, ocho subvocalistas y dos raperas. Como eran 22 chicas, cada parte sería elegida por dos participantes. La primera en elegir fue la del puesto más bajo. Pero si alguna del puesto más alto deseaba una parte que ya estaba ocupada por dos personas, tenía el poder de sacar a una y quedarse con la parte. Así que una a una fueron eligiendo su posición en la canción. Finalmente, todas tenían una parte determinada, así que inmediatamente comenzaron a practicar el baile. Episodio 11. La final. El último episodio tiene una duración de dos horas y media. Comenzó con las participantes contando historias de su infancia o del recorrido que tuvieron hasta llegar a la decisión de ser idol. También hablaron del miedo de perder esa oportunidad para debutar y de la incertidumbre de lo que puede pasar después. La transmisión en vivo comenzó, por lo que se dio inicio a la votación telefónica. Solo podrían votar una vez y valdría por siete. Según aclararon, las ganancias de los mensajes de texto serían donados. Las participantes mostraron una versión actualizada de Pick Me, canción representativa del programa. Prosiguieron con el anuncio del concepto y del nombre del grupo a debutar. Como concepto, lo nombraron Único. Y el nombre del grupo, IOA, iniciales de Ideal of Idol. El conductor aclaró que el grupo tendría actividades por un año desde mayo del 2016. Continuaron mostrando la presentación pública que las chicas tuvieron en Deku. Las chicas bajaron del colectivo con los ojos tapados, así que cuando vieron que había muchísimas personas esperándola, se emocionaron. Hicieron presentaciones de las canciones originales que habían interpretado para la cuarta emisión. Para terminar, las 22 chicas subieron al escenario en donde los fans subían a saludar solamente a la chica que elegían para debutar. Luego mostraron una clasificación en base al concierto dado, basándose en la cantidad de personas que fueron a saludar a cada miembro. El programa continuó mostrando a las chicas grabando la canción When the Cherry Blossoms Fade, seguida de su presentación en vivo. Luego les dieron la palabra a las mentoras para que les dediquen algún mensaje a las participantes. Mostraron los resultados preliminares, habiendo recibido más de 22.000 votos en ese momento. Chunghwa estaba en el puesto 11. Continuando con el programa, mostraron la última clase de baile de las participantes y la última clase de canto. Luego reunieron a las instructoras para ver los mensajes que las participantes les grabaron. También aparecieron para darles regalos. Mostraron la grabación de la canción debut y las prácticas, para finalmente mostrar la presentación en vivo de la canción Crush. Para ese momento ya eran más de 380.000 votos y volvieron a mostrar quién ocupaba el onceavo lugar. Esta vez era Nayeon. Continuaron mostrando clips de las participantes. En esta ocasión era una sesión de fotos. Luego las reunieron para leer cartas que ellas mismas se habían escrito hacia 10 días en ese momento. También las leyeron las chicas que habían sido eliminadas pero que estaban como público. Luego se le dio la palabra a algunos invitados especiales, como los productores de las canciones. Cerraron los votos telefónicos. Y cada vez faltaba menos para averiguar quiénes serían parte del grupo debutante. Las 22 chicas subieron al escenario para dar inicio al anuncio. Comenzaron por el puesto 10, que lo ganó Nayeon con 138.726 votos. El puesto 9 se lo ganó Mina con 173.762 votos. Octava con 200.069 votos quedó Zhuyong. Con 215.338 votos, Chaeyong quedó séptima. El puesto 6 se lo ganó Pinky con 218.338 votos. En quinto lugar quedó Sohye con 229.732 votos. Con una suma de 403.633 votos, Chunghwa quedó en el cuarto lugar. En el puesto 3 quedó Zhuyong con 438.778 votos. Para revelar el primer y segundo puesto, pusieron en pantalla a las candidatas. Y juntas se pararon en el escenario. Ambas dijeron unas palabras antes de anunciarse los resultados. Se reveló que Zombie ganó el primer puesto con más de 800.000 votos. Mientras que Seeyong quedó en el segundo lugar con más de 500.000 votos. Finalmente se sentaron en sus correspondientes sillas. Pero aún faltaba anunciar el último lugar, el onceavo. Aún quedaban 12 chicas sin saber qué podría pasar. Después de un suspenso larguísimo, pusieron a cuatro chicas en pantalla que eran las candidatas al puesto. Comenzaron revelando por quien quedó en el puesto 14. Luego en el puesto 13. Y solo quedaban dos candidatas y un lugar. Y después de alargarla como media hora más, revelaron que Jeon Jung ganó el onceavo lugar con 136.780 votos. Mientras que Heri quedó fuera por 2.000 votos. Al fin las 11 chicas que debutarían estaban determinadas. Y las onzas que llegaron a la final las aplaudían desde el escenario. Y así terminó la primera temporada de Produce 101. AOA debutó el 14 de mayo del 2016 con la canción Dreamgirls y un mini álbum. Tuvieron dos comebacks y el último single que publicaron fue Downpour. Su última actividad como grupo fue un concierto llevado a cabo el 22 de enero del 2017. Finalmente se disolvieron el 31 de ese mismo mes. Pero ¿qué pasó después? Bueno, resulta que lo que vimos fue todo una farsa. Bueno, no tanto. Sí fue confirmado por la justicia coreana que hubo manipulación de votos. Pero en la primera temporada fueron dos aprendices que se vieron perjudicadas. Y solamente en la primera ronda de votos. Muchas personas opinan que algunas participantes pueden no haber hablado sobre sus condiciones. Debido a no tener el poder adquisitivo suficiente como para enfrentar legalmente a Mnet. Pero de todas formas los responsables fueron condenados por fraudes y otros cargos. Después salieron otras cosas medio turbias como ex participantes hablando sobre el Evil Edit que sufrieron en el reality. O como un productor importante del programa salió a decir que al principio el motivo por el que creó el reality fue para hacer pornografía saludable. Obviamente después tuvo que salir a disculparse, pero bueno, ya había dicho sus intenciones. Y eso es todo por este video. Si te interesa seguir viendo resúmenes de programas de supervivencia de K-Pop te invito a suscribirte. Te dejo una lista de reproducción con todos los resúmenes de mi canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!